Estamos acá en el Abasto, vamos a ir a ver el Palacio Barolo, donde está mi amigo Robin Campbell. Vamos a ver cuántos ramos, son las exactamente 6 y medio. Ya vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Probalo, habrá que buscar una forma de atornizarla bien. Sí, sí, lo que pasa es que es provisorio. Chau. 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 Chau.